Ahora estamos con unas palabras que se usan mucho, que son sobre el aspecto de una persona. Es personen bescriben, boom. Esto es, el aspecto es aussehen. Buen aspecto es gut gesunt, aussehen. Después la edad es alter, joven, jung, viejo, alt, mayor, älter. Junger, menor, gross, gran o grande. Después klein es pequeño y slank es delgado. Bueno, esta es la primera parte. Hay tres, espero que te puedan servir. Y tu amiga Cristina, como siempre, te dice aufsehen.